Esta no es una guerra entre Israel y Hamas. Nosotros no tenemos un ejército. Lo que hay hoy día es un genocidio. Están asesinando a niños. Han destruido el vaso de Rafaj, el único paso que pueda entrar ayuda humanitaria. Gaza hoy día es la mayor cártel del mundo. Los periodistas que digan lo que ven son asesinados, pero los medios de comunicación quieren siempre dar otra imagen del pueblo palestino. La información que llega a la mayoría es manipulada. Una periodista de la CNN dijo que Hamas decapitó a 40 niños. Si fuera esto, hasta yo mismo estaría en contra y todo el mundo está en contra. Siempre quieren criminalizar nuestra lucha. La lucha no es Hamas, es todo un pueblo. Cuando dicen la guerra, Israel-Hamas. Pero si Hamas es una organización reciente, vino después de los llamados acuerdos de Oslo. Hamas antes no existía, pero existían las matanzas de ese estado fabricado que se llama Israel. Aparte, Hamas es una organización palestina y ha ganado las elecciones democráticamente. Somos un pueblo democrático, no somos un pueblo. Tenemos estudios. Por eso el que no conoce la historia o condena al turismo a Hamas, yo le digo que estudie la historia, que lea. Hamas surgió después del 95 por ese engaño donde fabricaron una cosa que se llama la Autoridad Nacional Palestina. Habla de la resistencia pacífica. Pero qué resistencia. Cuando entran los tanques a Gaza digo, por favor, id de aquí. No, no, no. Hay que enfrentarse a esto. Con qué derecho vengan colonos desde Europa a quitarnos la tierra. El máximo culpable de todo esto es Occidente, el capitalismo, el imperialismo. Israel utiliza todo tipo de armas prohibidas, no tiene escrúpulos, porque tiene un apoyo incondicional de Estados Unidos, de Biden. Es la declaración de los cinco. Gran Bretaña, Francia, Alemania y Italia. Hay un plan infernal. Lo que quieren es eliminar Gaza de personas. Eliminar, expulsarlos o asesinarlos. Y tener su Israel. No tenemos ninguna esperanza de los países de la Unión Europea, de los gobiernos. Tenemos confianza en los pueblos de la Unión Europea, porque han salido en tromba a favor de Palestina. Si los gobernantes de la Unión Europea no respetan a sus poblaciones, ¿cómo van a respetar a nosotros? Eso en primer lugar. Pero esperamos de los pueblos de la Unión Europea que vayan a ver relaciones comerciales con Israel. Hasta lo que llaman relaciones académicas. ¿Qué pinta Israel en la Eurovisión? Yo a lo que agradezco ver las banderas palestinas llenando el campo de fútbol de Coruña-Riathor. Hasta la bandera da miedo. No quieren la bandera palestina en ninguna parte. Eso es terrible. El cambio, claro que va a haber cambio. Pero a favor de los pueblos. Y si hay cambio, lo hacen los pueblos. Con nuestro pueblo no pueden terminar. Agradecemos a todos los pueblos del mundo su solidaridad con nuestro pueblo. Tenemos una solución única que es un Estado palestino, laico, democrático, de Río Jordán al Mediterráneo. Esta es la única solución, cuya capital es Jerusalén. Palestina prometemos que será libre. Porque resistes, existes. Y todo ya depende de esta llamada comunidad internacional. Por nuestra parte vamos a seguir defendiendo a nuestro pueblo y vamos a seguir hacia adelante. Y Palestina vencerá.